El color en el cielo, voy a cambiar el color en el mar La cazurra es la nuestra bandera, y por siempre con silencio El color en el cielo, voy a cambiar el color en el mar La cazurra es la nuestra bandera, y por siempre con silencio La cazurra es la nuestra bandera, y por siempre con silencio